¡Gracias por ver el video! Gracias Padre por la vida, gracias Hijo por la cruz, gracias Espíritu Santo por la gracia y la virtud. Santo, Santo, Santo Dios, oh bendita Trinidad, hoy Señor te adoramos, Dios de amor y de unidad. Eres Cristo nuestra vida, tu Espíritu nos da, para así volver al Padre de feliz eternidad. Santo, Santo, Santo Dios, oh bendita Trinidad. Hoy Señor te adoramos, Dios de amor y de unidad. Eres Padre creador, eres Hijo redentor, eres don de amor divino, nuestro santificador. Santo, Santo, Santo Dios, oh bendita Trinidad, hoy Señor te adoramos, Dios de amor y de unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, de este cantor, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados delante de la comunidad y delante de Dios, en silencio. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Dios, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo al verbo de verdad, y al Espíritu de santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable, concedernos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad, y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente. Oh, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Proverbios Esto dice la sabiduría de Dios El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos, y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las polinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, es el nombre para que te acuerdes de Él, el ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco a poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza. Y la esperanza no defrauda. Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que es el mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que era, que era verdad y que vendrá. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu Santo, Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero no puedo encargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hablen no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir, el que me glorifica, porque recibirá de mí lo que os irá comunicado, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará, palabra de Dios. Gloria a ti Señor. Hoy celebramos la Santísima Trinidad, la fiesta del Padre y del Hijo y de Él. Hay una canción muy linda que tiene mucho que ver con esta fiesta, vamos a ver si ustedes lo saben. ¿Elvis lo sabe? ¿Seguro? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Esa es la fiesta, esta es la solemnidad que celebramos hoy. Hemos iniciado nuestra misa, ¿cómo la hemos iniciado? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos sido bautizados? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los nombres hermosos que tiene esta fiesta es la fiesta de Dios. Contemplamos a tres personas divinas, pero no estamos hablando de tres dioses. No somos politeístas, como eran, por ejemplo, los griegos, que tenían muchos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, en una sola realidad, en un misterio que llamamos la Trinidad. Nosotros creemos en un solo Dios, que se nos ha revelado en Jesús. Es decir que no es un Dios solitario. Dios no es solitario, sino que es un Dios que es amor. Un amor que se da, que se relaciona y que unifica. En una sola palabra, nuestro Dios vive en comunidad. ¿Estamos de acuerdo uno? Vive en comunidad. Vive en unidad. Entonces, tú y yo tenemos que vivir en unidad, en comunidad. Qué bonito decirlo, ¿verdad? Bonito, ¿no? Suena bonito. Pero que difícil vivirlo. Oh, porque hay gente pesada. Hay gente insoportable. Si uno, no sé si ustedes no han tenido en su camino. Yo he tenido y sigo teniendo un montón. Si hay gente insoportable. Gente pesada para vivir en comunidad. Oye. 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 Hay gente pesada. Más pesada que un matrimonio mal llevado. Oigan. Tal vez lo que nos hace falta es eso, ¿no? Aprender a vivir en comunidad. En unidad. Tenemos que aprender a vivir en unidad. Si creemos en la trinidad. Tenemos que vivir lo que profesamos. Si creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu que vive en comunidad. Tenemos que aprender a vivir con otros. A respetar al otro. A valorar al otro. Amén. Esa es la fiesta. Pero ojo. Cuando hablo de unidad, no hablo de homogeneidad. Esta palabra se entiende, ¿no? ¿No? ¿Se entiende, Diácono? No hablo de homogeneidad. No tenemos que ser iguales. Eso está claro, ¿no? A veces escucho. Ay, Padre, usted no habla como el Padre José Luis. No, Señora, no puedo. No. Él es Padre José Luis, soy Joseph. Además, hay un muchacho delante de él. No le vayan a decir. Cuidado. Si escucho eso mañana, yo no puedo ser igual que él. Pero estamos viviendo en comunidad, en unidad. La unidad es esta. Bueno, yo no sé si en su familia hay unidad. Porque en la familia sí hay diferencias, ¿sí o no? Bastante. Somos diferentes. Pero, hemos nacido de la misma materia prima, ¿sí o no? Sí. Del mismo papá, misma madre, hemos ido al mismo colegio, pero somos diferentes. Cada uno tiene su gusto, cada uno ha elegido algo en la vida. Pero, aprendimos a vivir en comunidad, a pesar de que somos diferentes. Oiga, tenemos que tenerlo claro. Si creemos en la Santísima Trinidad, si creemos que hay uno en la Santísima, celebramos un solo Dios en tres personas. Si creemos que hay una unidad, una comunidad, como iglesia, como familia. Tenemos que construir esta unidad. A saber que somos todos hijos de Dios. No deje que la diferencia nos destruya. No deje que la diferencia nos divide. El hombre que no sabe vivir en medio de las diferencias. El hombre que pretende que todos seamos iguales. Es porque no tiene y no conoce a Dios todavía. Me duele cuando veo un grupo desunido. Oye, digo que este grupo no está invocando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no divide. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Únese uno. Esa es la obra del Espíritu Santo. Únese uno. Úne a las personas. Nos divide. A pesar de que somos diferentes, pero nos une. Vamos a tomar un ejemplo. A ver, Carlos. Toque la batería. Bien fuerte. Toma fuerte. Toque todo. Oye. Bien. Toque el tambor. A ver. Ese es el que está al lado. Don. Toque el tambor. La conga. La conga. Tóquelo. Dale un toque. A ver. El piano. Toque el piano. No, no. Lo que estoy haciendo es hacerle entender. Toque el piano. Toque la pandaleta. Toque la malaca. ¿No hay más instrumentos? ¿Suenan iguales? ¿Suenan iguales? Díganme. ¿Suenan iguales? Pero cuando se unen. ¿Qué hay? Hay una melodía. Hay una unidad. Eso se llama unidad. Eso que quería explicar. Cuando se juntan todos estos instrumentos. ¿Qué hay? Hay una melodía. No se oye un desorden ahí cada uno por su lado, no. Se oye una unidad. Eso se llama unidad. Y esta unidad nos da el Señor. Nos da esta fiesta que celebramos hoy. Por eso insisto. Tenemos que luchar. Para vivir esta unidad. Los textos nos muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que actúan a favor nuestro. Es decir, un Dios que se da por nosotros en un acto de amor. Hoy cada uno debiera sentirse amado por este Dios. Los que tal vez han tenido quizás dificultades en su proceso de crianza. Los que tal vez han sentido rechazado por los demás. Debiéramos de sentirnos hoy amado por este Dios. Nos ama. Nos da todo. Es un Dios amor. La fiesta de la Santísima Trinidad. Nos da la certeza de que no estamos solos. Por eso que nadie tiene que sentirse solo. Porque tenemos a un Dios que nos ama. Tenemos a un Padre creador que nos ha amado inmensamente. Y un Hijo que se nos salva desde el amor. Y un Espíritu Santo que nos guía, que nos acompaña, que nos anime en los momentos difíciles. Que tú te sientes hoy amado por esta comunidad divina que te ama. Por esta comunidad divina que tú celebras todos los días. Tú te levantas, te acuerdas. ¿En el nombre de quién? De esta misma comunidad divina. Si uno, todas nuestras oraciones ¿en el nombre de quién? En el nombre de esta comunidad divina. Las bendiciones ¿en el nombre de quién? En el nombre de la comunidad divina. Esa es la fiesta que celebramos hoy. Lo que pasa es que nosotros hacemos esto. Invocamos la Trinidad si entendemos lo que invocamos. Por eso la iglesia hoy celebra la Santísima Trinidad. Tú y yo estamos protegidos por la Santísima Trinidad. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo hacemos en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, si nosotros creemos de verdad en la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos que vivir, tenemos que seguir el ejemplo de la Santísima Trinidad. Que viven unidos. Un Dios que vive en comunidad. Un Dios que busca la unidad. Un Dios que lucha para que seamos uno. Mire, ¿de dónde venimos nosotros para terminar? Si pregunto, cada uno es de un país diferente, ¿verdad? Pero, estamos en unidad. En comunidad. Porque digo lo que Dios hace. Dios une a nosotros. El Espíritu Santo lo que hace, une. Mire, el domingo pasado venían de tantos países. Cada uno hablaba un idioma diferente, ¿se acuerdan, no? Pero cada uno entendía lo que el otro hablaba. Porque el Espíritu Santo, estaban ellos bajo el poder del Espíritu Santo. Yo quisiera que hoy, tú y yo disfrutemos de esta fiesta. Gocemos de esta fiesta. Y cada día. Que nunca uno pase, se levanta sin invocar a la Santísima Trinidad. Que nunca nos vayamos a dormir sin invocar la Santísima Trinidad. Que nunca vayamos a comer algo sin invocar la Santísima Trinidad. Que nunca vayamos a tomar ninguna decisión sin invocar la Santísima Trinidad. ¿Sabes por qué a veces nos equivocamos? Porque estamos tomando las decisiones sin invocar la Santísima Trinidad. Nos equivocamos fácilmente. Hoy la invitación. Por favor. Vamos a cantarlo otra vez. ¿Dónde está Elvis? Vamos a cantarlo otra vez. Vamos a ponernos de pie. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Es una canción popular que todo el mundo lo sabe. Pónganse de pie. Vamos a cantarlo otra vez. Vamos todos. En nombre del Padre. En nombre del Hijo. En nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí. Otra vez. En nombre del Padre. En nombre del Hijo. En nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí. Para alabar. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí. Dios trino de amor. Creo en un solo Dios. Amén. 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 Oremos, hermanos, en esta fiesta de la Santísima Trinidad por la unidad de la Iglesia, por la unidad de nuestros pueblos, y especialmente por la unidad en nuestras comunidades. Oremos por la Santa Iglesia de Dios para que con su ejemplo y testimonio manifieste la unidad que viene de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos los países de la tierra para que puedan llegar al conocimiento de Dios. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, oremos por toda la familia para que superando dificultades y diferencias puedan vivir en la paz, la unidad y el amor. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, oremos por todos los que sufren, especialmente a causa de su soledad, para que encuentren hombres y mujeres dispuestos a hacerse cercanos a ellos y ayudarles. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, oremos por vuestras intenciones particulares y especialmente por las que están en el libro sobre el altar. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestro canto de ofertorio, ofertorio nicaragüense, te ofrecemos Padre nuestro. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el agar. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo, del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos, en el campo y en la ciudad. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones del altar, la naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Gloria sea dada al Padre, y a su hijo redentor, y al Espíritu divino, que nos llena de su amor. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Orar hermanos y hermanas, para que ese sacrificio, mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica Señor estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en una continua oración hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, estoy con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola substancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdad y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. aquí en alaban los ángeles y los alcánjeles y todos los coros celestiares que no cesan de acramarte con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana eres cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres, Señor, fuente de toda unidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a aceptar a tomo pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, se dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y les dijo también, haced esto en conmemoración mía. Misterium fidei, Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la Tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los difuntos de nuestra familia, de nuestra comunidad, los que tenemos en el libro. admítelos a contemplar, Señor, la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos enfermos, los enfermos de nuestra familia, y así como María la Virgen Madre de Dios y San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. llenos de alegría a mis hermanos por ser hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de fe, para que nos pongamos en la tierra y nos desee, a los pueblos ocupados de cada día, el trono a nuestras iglesias. No olvides de nosotros que nos pongamos a los pueblos, no nos desee, la tentación. Líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, de toda clase de divisiones en la familia, en las comunidades, en nuestro mundo y concedernos la paz en nuestros días para que ayudeznos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, la señal de la paz. La señal de la paz. Señor Jesucristo, la señal de la paz. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros. Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dicho, somos invitados al banquete del Señor. Gracias. 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 Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Estamos invitándoles que vamos a tener muy pronto en nuestra parroquia un retiro, un encuentro personal vivo con el Señor. Señor, los que ya hemos hecho este retiro nos vamos a hacer presente el día 4 de junio a las 9 de la mañana aquí en esta parroquia. ¿Para qué? Para salir fuera, para salir al toque de puerta, para salir a invitar, para salir a llegar a cada hermano de nuestro barrio, de nuestro alrededor y decirle que vamos a tener este encuentro vivo con el Señor, que abran sus corazones, que abran las puertas, que Jesús vivo mismo está presente en cada uno de nosotros. Yo los invito a todo el que ha tenido ese encuentro vivo con el Señor, que vaya a dar lo que un día otro hermano tuvo para invitarlo y que se llene y que salgamos como nos dice nuestro querido Papa Francisco, salir fuera, salir de nuestras comunidades, salir de nuestro centro, hacia afuera, hacia las periferias, hacia donde está un hermano que nos necesita, hacia donde está una familia que está deseoso de conocer. Este encuentro vivo con el Señor, llénense ánimo, llenémonos de esperanza y unidos, como dice la humilidad del Padre, unidos en esa unidad, en ese cuerpo que somos, vamos a salir fuera, a invitar y a tocar puertas. El 4 de junio, desde este lugar, vamos a salir, para llegarles un anuncio y una invitación para el día 6, que comienza nuestra preparación para ese encuentro con el Señor. Y démosle un fuerte aplauso a nuestra Santísima Trinidad. ¡Viva la Santísima Trinidad! Oremos... que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y eterna, y en su unidad indivisible nos aprovecha en Señor Dios nuestro para la salvación del cuerpo y el alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estás mirando así? Bueno, Señor, recibe a Adrián en tu casa. Bendicelo, Señor, y que siempre su gracia es la mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Demos gracias a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.